Como Expo Flores, velamos por el bienestar de nuestro país y el de nuestros trabajadores en fincas. Es por esta razón que consideramos vital el conocimiento de las siguientes normas de convivencia laboral. Es muy importante lavarse correctamente las manos. El tiempo recomendado para esta actividad es entre 40 a 60 segundos. Sobre todo, antes y después de manipular basura o desperdicios. Después de ir al baño, antes y después de comer, luego de haber tenido contacto con superficies públicas y después de manipular dinero, llaves, animales, etc. Se debe cubrir la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar. Y evitar el contacto de las manos con el rostro. En caso de usar mascarilla, es importante lavarse las manos antes de ponérsela y cambiarla una vez que se humedezca. También se debe mantener un sistema inmunológico fuerte. Dormir bien, comer bien, mantenerse hidratado, hacer ejercicio y reducir el nivel de estrés. Las fincas deben garantizar la disponibilidad de los materiales y suministros necesarios para facilitar el cumplimiento de una adecuada higiene. No olvides seguirte informando. Y si es que se te presenta algún síntoma, buscar atención médica. Y así, juntos, saldremos adelante.